Saludos amigos, gracias a todos ustedes por su sintonía. Les traigo muchísima información de lo que ha estado aconteciendo en las últimas horas para que usted se mantenga actualizado. Vamos a hablar del IRS, también de la reforma migratoria, los detalles de este tercer estímulo económico, los pagos, lo que está pasando con el gobernador de New York. También vamos a estar hablando de los recipientes del SSDI y también del SSIL. Si usted está en el Seguro Social, traemos información. Gracias por estar conectado a este video. No olvide suscribirse al canal y dele like al video para que sea distribuido. Los cheques de estímulo económico aumentaron la confianza en los consumidores. Los cheques que ya han estado apareciendo en las cuentas bancarias, como ustedes saben, y ya hay personas que están, amigos, reportando que han recibido cheques de papel. Y esto es muy bueno porque nunca antes, ni en el primer estímulo económico, ni en el segundo. Vimos en un proceso tan rápido como el que estamos viendo, lo están haciendo todo bastante acelerado. Pues esto ha aumentado la confianza de la clase media en cómo ellos miran al Congreso. Está aumentando la confianza. Esto es bueno para la recuperación, amigos. Esta cantidad de dinero que se ha inyectado es muy bueno para la recuperación de la economía, ya que mucho de este dinero de estímulo económico será inyectado nuevamente a la economía, dicen los economistas. Ayer el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, estuvo hablando y contestando preguntas acerca de cómo nos encontramos en estos momentos con la economía. Él le dio a los inversionistas suficientes razones para celebrar, pronosticando un crecimiento grande en la economía y dijo que no hay ninguna indicación de que tengan planes de aumentar la tasa de interés en los próximos años. Y eso es muy buena noticia. Amigos, el IRS ha extendido la fecha límite para declarar los impuestos que la fecha límite era abril 15. Pues eso ha sido extendido hasta mayo 17. 90 millones de personas han recibido ya el estímulo económico. Yo sé que muchos de ustedes están desesperados, amigos, porque no han recibido cheques, no han recibido depósitos. Por favor, espere. Recuerden que esto va a tener diferentes rondas de pagos y siguen enviando pagos. Quedan muchísimas personas todavía por recibir el estímulo económico. Se estima que alrededor de 158 millones de personas reciban estos 1,400 dólares. Los recipientes del SSDI son elegibles para recibir el estímulo económico y lo más seguro es que sea depositado en su tarjeta de beneficios. Los cheques de estímulo económico están siendo enviados en rondas. Así que hay que tener paciencia si todavía no ha recibido su cheque. El IRS ha enviado ya, amigos, más de 90 millones de pagos y continúa enviando pagos rápidamente. Ayer salió la primera ronda de cheques físicos y hoy hay personas que han reportado que han recibido su cheque. En el correo son aproximadamente un poco más de 158 millones de personas que recibirán el estímulo económico. Así que si no te ha llegado el tuyo, amigos, pronto llegará. Es cuestión de tiempo. También enviarán tarjetas prepagadas con el pago de estímulo económico depositado en esas tarjetas. Se espera que para el 29 de marzo comiencen a enviar esas tarjetas. El 29 de este mes, si usted está supuesto a recibir una tarjeta prepagada, amigos, recuerden que la tarjeta que usted recibió en el segundo estímulo económico, ahí usted no va a recibir el dinero. Esa tarjeta ya no tiene nada que ver con esta legislación del tercer estímulo económico. Usted, si está supuesto a recibir una tarjeta prepagada, usted va a recibir una nueva con el dinero ya depositado en ella. Se espera que para el 29 de marzo comiencen a enviar estas tarjetas. Hay que estar pendientes del correo y no tirar nada a la basura sin revisarlo. Amigo, recuerden lo que pasó anteriormente, que muchas personas reportaron que habían tirado su tarjeta prepagada en la basura. ¿Por qué razón? Porque esas tarjetas vienen en un sobre blanco. Es bien fácil confundir estos sobres donde vienen esas tarjetas. Usted puede creer que es publicidad y los puede tirar sin querer. Así que tenga mucho cuidado. Presta atención a todo lo que le llegue por correo. Y amigos, siempre verifique todo lo que usted reciba, porque también hay muchas bandas criminales enviando tarjetas, enviando cheques, haciendo muchísimas cosas para tratar de estafar a las personas. La Casa Blanca ofreció su apoyo para los viles de migración respaldado por los demócratas que incluyen una vía hacia la ciudadanía. Hoy jueves, la Cámara Baja estará votando en dos viles de reforma migratoria. Estuvimos hablando de esos dos viles en el día de ayer. Un bill será para proveerle una vía hacia la ciudadanía a los jóvenes indocumentados, conocidos como los dreamers. El segundo bill es para proveerle estatus legal a los trabajadores de agricultura. La administración de Biden apoya que se pase el HRC, el American Dream and Promise Act del 2021. Este bill es para los jóvenes indocumentados para proveer una vía hacia la ciudadanía, para ellos, para que puedan tener la ciudadanía. Estamos hablando de los dreamers, que ustedes saben que este grupo de dreamers llevan luchando por muchos años por un estatus legal. Y el bill también es para los que tienen TPS. Este bill le permitirá un estatus condicional de residencia permanente por 10 años a aquellos que llegaron al país siendo niños. Y a los que tienen TPS, los inmigrantes tendrán que pasar un chequeo de antecedentes y cumplir con los requisitos para poder calificar. El segundo bill es el HR1603 del 2021. Este bill le proveerá a los trabajadores del campo la oportunidad de conseguir la ciudadanía. La mayoría de los 2.4 millones de trabajadores agrícolas son indocumentados, viviendo en la sombra y vulnerables a la explotación, incluyendo el tráfico humano, dijo OMB. Con estatus legal y una vía hacia la ciudadanía, los trabajadores del campo podrán ganar ingresos más altos y ejercer sus derechos bajo nuestras leyes laborales para exigir mejores condiciones de trabajo, dijo la OMB. A cambio de eso, los negocios que dependen de los trabajadores del campo tendrán una fuerza laboral más estable. Pues viene, amigos, en una de estas reformas migratorias. La oportunidad para aquellos que son dreamers que puedan recibir la ciudadanía y en la otra viene la oportunidad para aquellos que son trabajadores agrícolas de que puedan tener un estatus legal y que puedan también ganar más dinero y dejar de muchos de ellos que son explotados para que se acaben todos estos abusos que hay alrededor del país con muchos de los trabajadores agrícolas. Deme su opinión con respecto a eso, amigos. Ahora, yendo a otra noticia, ha salido una séptima persona acusando al gobernador de New York de acoso sexual. Sin embargo, el gobernador Andrew Cuomo sigue firme en su posición de no renunciar. Esto no es lo único que está sobre los hombros de Cuomo. También están las muertes del COVID-19 en los hogares de ancianos. Más de 15 mil personas murieron en los hogares de ancianos en New York, pero la administración de Cuomo solo estaba reportando 8 mil 500. Este asunto está bajo investigación por el FBI y el fiscal general de Brooklyn. Cuomo admitió que las cosas se pudieron haber hecho diferente, pero no se ha disculpado por lo sucedido. Parece ser que él no se ha disculpado por lo sucedido. Tampoco él se está dejando intimidar que le están pidiendo que renuncie por todas estas acusaciones que él está recibiendo en su contra. Amigos míos, pues estamos muy felices porque muchos de ustedes han recibido el estímulo económico. Otros de ustedes los estarán recibiendo entre hoy, mañana, en los próximos días. Estarán recibiendo muchos de ustedes los cheques y también próximamente muchos de ustedes estarán recibiendo la tarjeta prepagada. Me da alegría saber que esto se ha movido hacia adelante. Muchos de ustedes han dejado saber en los comentarios que ayer les depositaron su dinero desde la semana pasada. Muchos de ustedes ya recibieron el estímulo económico. Déjenme saber su opinión con respecto a estas dos legislaciones de reforma migratoria. También con respecto al tercer estímulo económico que muchas personas han dicho que no lo han recibido. Otras de ustedes están diciendo que han recibido solamente la mitad. Amigos, recuerden que el IRS ahora es bien difícil poder hablar con ellos, pero ellos están tomando llamadas. Si usted va a chequear el estatus en Get My Payment y le dice que no hay nada disponible, lo más seguro es que no han llegado todavía a su caso para poder actualizar cuando usted va a recibir su pago o la otra razón es que usted no califica para recibir el estímulo económico. Gracias nuevamente, amigos. Les traeré más información de lo que está aconteciendo en el Congreso para que usted se mantenga actualizado. Gracias nuevamente. Hasta luego.